Miami también hicieron shows, muchas veces a pérdida también, ¿no? De lo que era el rock. En muchas ocasiones, sobre todo en lo que era, en la parte del rock o la música alternativa, en la mayoría de los casos siempre íbamos como, siempre como, no vamos a decir con miedo, pero siempre con la idea esa de qué va a pasar hoy. Porque algo muy peculiar de los fans de este género es que esperaban hasta lo último para aparecer. O sea, hay veces llegaban el 50% de la capacidad del lugar una hora antes del show. Entonces te dejaba como que, wow, esto... Entonces nunca podías tener como una expectativa clara de lo que pudiese pasar. Y esto lo digo en general en la mayoría de los mercados, incluyendo, por ejemplo, en el caso de Chicago, que siempre fue un mercado muy, muy, muy bueno para este género y para todos los géneros en general, ¿no? Definitivamente. Y bueno, son memorables los shows. Hablamos el otro día, bueno, víctimas de Doctor Cerebro, Miguel Mateos. Acá hicieron la ley. Atercio Pelados hicieron varias veces, ¿no? Aquí en... Exactamente, sí. ¿Qué artista te pareció más raro para trabajar de ese género? O de pronto que recuerdes así en particular? De ese género... O en general, pues, que te parezca... No, no, no. De ese género me pareció bastante rarito Miguel Mateos. Un poco... Petulantón. Sobre todo para el género. No es un género que te exige demasiado en el sentido a nivel de cosas raras, ¿no? Sí, requisitos. Sí, sí, esto... Pero en el caso de él, esto sí me pareció un poco, un poco... Fuera de... Fuera del género las... Esto... Un poco atorrante. Sí, sí, sí. Su diferente forma de actuar y de... Y también de intercambiar con su público, que me pareció a mí bastante extraño, ¿no? Que al final el día del público es que se viven los artistas y por ende también nosotros, ¿no? Claro. Pero bueno, para... Digamos, para su defensa, yo aquí, abogado del diablo, pues, a lo mejor fue una mala época, ¿no? O un mal día o algo de eso, ¿no? Pudo ser, sí, puedo ser. Ahora... Pero lo que da pena eso, obviamente, es que para... Esa mala época conlleva a que, pues, a nivel futuro no te... No te... No te trabaje muy bien, porque, pues, dejas una mala impresión, una mala huella y, pues... El público... Es muy difícil que olvide malas anécdotas o esto... O que no ha sido tratado como se merece, ¿no? Ahora, ¿cuál ha sido alguno de los requerimientos, requisitos más insólitos que te hayan dado? O sea, en cuanto a rider, en cuanto a catering o cosas así que tú recuerdes. Que todo sea blanco en el camerino, completamente. Esto... Déjame adivinar, ¿Pablina Rubio? Una vez me pidieron cierto tipo de agua que tenía que importarse para un artista y tenía que ser esa agua específica. ¿Que se tomó o no se tomó? No, sí se la tomaron, obviamente. Yo creo que a lo mejor era que tenían un contrato con esa compañía de agua, pero... Eso me pareció como muy raro, ¿no? De que te hagan importar agua de otro país para que se la tomen durante... Porque si no era esa agua, pues no... Esa agua específicamente era la que tenían que tener para su show. ¿Y qué tuviste que hacer? ¿Buscar algún distribuidor especial? Sí, sí, específicamente se tuvo que un distribuidor especial de esa agua que la tuviera acá. Y, pues, ordenar determinado número de cajas de la agüita esa y llevarla en toda la gira. Ah, en toda la gira. Sí, 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 sí. Obviamente en ese momento la gira no era tan extensa, eran como cuatro o cinco ciudades. O sea que no se hizo tan complicado, ¿no? Pero eso me pareció a mí algo como muy... Bastante raro, ¿no? Claro. Y... Y el que menos pidió, o sea, recuerdas también gente que... De pronto los alternativos, ¿no? Lo que decías. O sea, hacen la gente como que más se acomoda. Sí. Sí, definitivamente a nivel de rider son... Son muy... Muy geniales en ese aspecto. Esto... Y muy tranquilos. Muy tranquilos en general, ¿no? Sí. Se han habido otros, por ejemplo, de que son poco... Han habido otros que también han sido muy egoístas en el sentido, por ejemplo, en la parte técnica de que no quieren que les toque nada de lo que es su backline o su consola, a pesar de que, por ejemplo, no la van a utilizar, no van a utilizar todos los canales de... O en ese tiempo, ¿no? No utilizaban todos los canales que tenían las consolas en ese entonces. Decían, no, pero mi consola no la puedo utilizar, no la va a utilizar ni nadie, que no sabemos nosotros, sino no hay show. O sea, hay veces se... ¿Te pasó con un grupo de rock? Sí. Me pasó en Chicago, por cierto. ¿Con quién? ¿Con Jaguaris? No, no, no. No, ya ves que con Jaguaris esto... Me pasó con Fabulosos Cadillacs. Sí que son. En Chicago. Que no son los más simpáticos tampoco. Y le iban a abrir las víctimas del otro cerebro. Tuve esa experiencia de que no le permitieron a las víctimas de utilizar la consola de ellos, pero era una consola bastante grande. Y había canales suficientes para que los dos la pudieran utilizar sin que se tuvieran que utilizar los mismos canales, ¿no? Y también en parte de lo del backline. Que usualmente en este género, sobre todo cuando se están haciendo lugares que son de 2.000, 3.000 personas, pues se tiende siempre a... O la tendencia en ese entonces era de que se compartían, podían compartir el backline, ¿no? Claro. Entonces te tocó conseguir otra consola. Exactamente. Y también el backline. Increíble. Sí, sí. Sino que me pareció a mí como un poco, esto, egoísta, ¿no? Pero bueno, también esto... Básicamente el punto que iban era así, mira el rider, léete el rider con el que trabajamos y ahí te explica bien que nosotros esto, solamente lo que nos propias a nosotros es nuestro y nadie más lo puede utilizar. Entonces llegas a un punto en el cual te peleas o... o hace y hace la inversión extra que, pues, innecesaria para aparecer en los ojos nuestros, ¿no? Claro. Ahora, en una gira, alguien de la compañía siempre se tiene que ir con el artista, por lo menos una persona, ¿no? Y a ti te tocó muchas veces salir de gira. Sí, sí, cantidades de veces. Esto... Bueno, no... Por lo menos en el caso nuestro siempre era la práctica, ¿no? De que cuando estábamos nosotros, teníamos una gira de cualquier artista, siempre teníamos un equipo de trabajo o personal en el cual cada uno tenía muy definido lo que eran sus responsabilidades y siempre, pues, teníamos una persona de producción, una persona de logística o una o dos personas de logística dependiendo de cuán grande era el equipo de trabajo del artista o el grupo y había otra persona que se encargaba específicamente lo que llamamos el artista y sus allegados, ¿no? La espera, su manager o sus managers o... Y ahí es donde ustedes ven realmente que conocen a la persona del artista, ¿no? Que muchas veces muy poca gente llega a conocer, ¿no? Realmente se puede conocer cómo son, digamos, en cierta intimidad, pues. Sí, aunque, ¿sabes? Es que a mí me tocó, tuve la oportunidad de viajar mucho, mucho con diferentes artistas que trabajamos, pero siempre, por lo menos en el caso mío, con muy pocos artistas llegué a tener una relación... Una conexión. Muy cercana, ¿no? Porque siempre trataba yo de respetar su espacio... Claro. ...y lo que eran ellos, ¿no? Y entonces, básicamente, sí traté lo más posible de mantenerme al margen de lo que era la vida personal de ellos o de sus cosas personales, ¿no? Esto siempre y cuando, viéndolo desde el punto de vista profesional, siempre traté de mantenerme muy al margen de sus cosas personales. Exacto. Aunque también, disculpa que te interrumpa, tuve la oportunidad, sí, de compartir con muchos, los cuales, pues, se establece alguna amistad.